Carlos, muchas gracias. Pues hay que decir que en Norte de Santander existe preocupación porque se ha anunciado bajos recursos para el próximo año. Entonces vamos a analizarlo con nuestra compañera Pilar Velázquez que nos tiene todos los detalles. Pilar, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes compañeros y televidentes. Pues efectivamente estamos hablando de cerca de 7 mil millones de pesos menos para este programa de alimentación escolar para el 2018. Esto tiene preocupados por supuesto a algunos sindicatos y también a los padres de familia. Tras el anuncio del gobierno nacional de recortar el presupuesto para el PAE en Norte de Santander, la cobertura sería una de las principales afectaciones en el departamento. No compartimos que el gobierno nacional hoy desestime la inversión en la parte del PAE y va a decrecer la cobertura en el sistema de alimentación escolar. Defendemos que la alimentación escolar sea universal, es decir, que sea para todos los niños de la institución educativa. Padres de familia ven con preocupación esta situación, así como la de la vigencia de este programa que será hasta octubre del 2018. Y es muy lamentable que esto toque a estos programas tan prioritarios, tan importantes, tan valiosos, que han sido bandera del gobierno del presidente Santos. Aspiramos que por lo menos para el año entrante no se trunque porque tenemos entendido que es lo que el presupuesto que se va a manejar va a ser de enero a julio. La gobernación de Norte de Santander invertirá cerca de 28 mil millones de pesos de recursos propios. Y es que en estos momentos en el SECOP ya se encuentra lista la licitación para que sean escuchados los diferentes oferentes para este programa de alimentación escolar para el 2018. Hasta el momento cabe resaltar también que este programa de alimentación escolar ha sido catalogado como uno de los mejores a nivel nacional. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Johnny Guera. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. Pilar, muchas gracias. Pues estaremos entonces muy atentos para conocer cuál será el fin del plan de alimentación escolar para el próximo año 2018.